De la palabra a la senadora Lili Margarita Valdés Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, para concluir la lista de oradores. Muchísimas gracias, senador presidente. Y pues un mensaje para todas y todos ustedes, hijos e hijas de nuestro queridísimo amigo Faustino. Un mensaje en nombre de toda la bancada de Morena, que recibimos desde un principio a nuestro querido Faustino con mucho amor, con mucha alegría. Al senador Faustino, le digo Faustino porque sí lo conocimos aquí. Nos identificamos desde que llegó a la Comisión de Salud. Nos identificamos porque, igual que él, habemos algunos otros médicos y médicas aquí en el Senado. Nos identificamos por su amor a la patria, por su amor a la familia, por esa alegría y ese orgullo de vivir y estar sirviendo a los demás. Me sumo a las palabras de nuestros compañeros mencionados que es un ejemplo. Faustino va a vivir por siempre, con nosotros y a través de ustedes. El senador Faustino ha dejado un legado que es su ejemplo, su compromiso, su lucha, y eso nadie se los va a poder quitar. Nadie les va a quitar ese amor que les dejó y ese ejemplo. Quédense con ello. Recordemos siempre su vida. Siempre recordemos al compañero Faustino con su alegría de llegar a su escaño, saludar a todos, desear felicidad a todos y, sobre todo, trabajar en todos. Su vida como médico ejemplar. Nos platicaba con orgullo de que había recorrido gran parte del país. Nos platicaba cómo se había dado en los servicios de urgencias y cómo había salvado vidas. Todavía el jueves estuvimos en una reunión de Zoom platicando sobre unas leyes que deberíamos de aprobar para beneficiar al pueblo de México y lo hizo con un amor, con mucho entusiasmo. Traía su tarea hecha, como decimos aquí, se había preparado en el tema y estaba listo para defenderlo. Sé que son momentos tristes, dolorosos, nos sentimos, pero tengan la seguridad que él no ha estado solo. Lo hemos acompañado un grupo de senadores desde Zacatecas, en Tamaulipas y ahora aquí y siempre lo vamos a acompañar. Hablemos y recordemos su vida, que es lo más importante. Por eso estamos aquí, por la vida del senador, del médico Faustino López Vargas. Con relación a lo que mencionaron algunos compañeros de aportar económicamente apoyo, hoy por la mañana decidimos en la bancada de Morena iniciar, poner una semillita de solidaridad y todos y cada uno de nosotros vamos a aportar para ese inicio una semana de trabajo, una semana de trabajo de todos nosotros y nosotras, para que ustedes no se sientan solos tampoco en ese aspecto. Tienen nuestro cariño, tienen nuestro afecto, tienen nuestro agradecimiento y también van a tener por siempre el apoyo de los senadores de Morena, de la 65ª legislatura. Muchas gracias y un abrazo de parte de todas y de todos. Muchas gracias.